En la tarde de ayer, la primera teniente de alcalde, Carmen María Molina, junto a la psicóloga del Centro Municipal de la Mujer, Concha Martín, visitaron las sedes de las Asociaciones de Mujeres de los Palacios para hacer la primera entrega de los lazos morados para que durante la semana del 19 al 25 de noviembre lo luzcan en sus ventanas o balcones, en solidaridad con todas las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y en apoyo a sus familiares. La confesión de casi mil lazos morados ha corrido a cargo de las usuarias y monitoras de los talleres de corte y confesión de la Delegación de Igualdad. En la confesión de los mismos también han participado muchísimas mujeres de manera altruista. Todo pues organizado por parte de las monitoras de costura, fundamentalmente a las cuales quiero agradecerles muy especialmente que hayan podido sacar tiempo, además de la labor, en este caso de enseñanza que tienen con respecto a sus talleres, pues para la confesión de estos casi mil lazos que se han hecho, además de los pequeños que se van a poner en balcones, los que se van a poner en los edificios públicos. En solidaridad con todas las mujeres que han sido asesinadas y que están contabilizadas desde 2003 y también en apoyo a sus familias y en muestras de rechazo a esta lacra social que nos afecta a toda la sociedad en general y sobre todo a las mujeres. Carmen María Molina visitó primero la Asociación Cultural de la Mujer Las Marismas, fundada en el año 2011 y después la Asociación Cultural Mujer Palaciega La Amistad, creada en 1997. Ambas asociaciones están integradas por mujeres de entre 50 y 80 años que se reúnen cada tarde donde comparten un rato de ocio y de convivencia. Por otro lado, estos lazos morados también están a disposición de todas las personas que así lo deseen. Para ello, deberán retirarlos en la Casa de la Cultura en horario de mañana de 9 a 2. Desde hoy mismo, desde la Casa de la Cultura, ya está a disposición de toda la persona que quiera los lazos. Lo habéis podido ver en las imágenes. Son lazos que cualquier persona puede acudir a la Casa de la Cultura y retirarlos, simplemente dando la dirección de dónde va a estar el lazo durante la semana del 19 al 25. Para que nosotros desde el Ayuntamiento también podamos hacer un mapa visual de las zonas del pueblo y de las pedanías donde van a estar estos lazos. Por tanto, cualquier persona interesada puede pasar en horario de 9 a 2 por la Casa de la Cultura y retirar el lazo para su domicilio. Además, la Delegación de Igualdad ya tiene diseñada la programación del Día Internacional contra la Violencia de Género que se desarrollará del 19 al 25 de noviembre, con actividades de diversas índoles y que en breve saldrá a la publicación en un díptico informativo que se hará extensiva a toda la población. Hoy también ya la estamos dando a conocer a las asociaciones de mujeres y para el resto de la población que quiera participar en cualquiera de las actividades que vamos a desarrollar, pues que puedan tener la información y participar en la que quieran.